hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes hoy hablaremos de qué significa Ribbon Word Excel impresoras y cables y quédate con nosotros hasta el final porque te tengo un dato curioso interesante ahora sin más comencemos bien quizás te hayas dado cuenta de que la palabra Ribbon tiene múltiples usos es común escucharla en publicidad en informática en oficmática e incluso en litografía y es que sí Ribbon como general es una palabra muy cambiante pero básicamente en todos los ámbitos tienen ciertas similitudes hoy vamos a profundizar en esta interesante palabra y te la vamos a definir en cada uno de los nichos en los cuales se encuentran vamos a empezar entonces bien en el mundo de la litografía más que todo en la parte de etiquetas vamos a encontrar la palabra ribbons los ribbons hacen referencia a las cintas de transferencia térmica las cuales suelen venir en rollos y se colocan dentro de una maquinita o impresora por lo que si tú tienes un punto de venta o datáfono que son esos aparatos por donde pasamos la tarjeta de débito o crédito normalmente estos datáfonos botan un papelito seguro que lo conoces verdad ese papelito se conoce como Ribbon y es una cinta que obviamente vamos a ir desechando a medida que se acabe y tiene la particularidad de que transfiere el calor bueno el proceso de transferencia del calor lo hace la maquinita o datáfono para que se imprima por el proceso térmico las cantidades que se han transado ok eso es en el área de impresiones porque no solamente aplica esto sino que a nivel de litografía también pueden obtenerse ribbons listo ya vimos que es un ribbons a nivel de etiquetas impresoras y litografía ahora que es un ribbons cuando hablamos de word o excel bueno el término ribbons word y excel viene representando a la interfaz gráfica en su parte superior en lo que también conocemos como la cinta de opciones que está en la parte superior de word y excel ok normalmente vamos a encontrar archivos vamos a encontrar preferencias de impresión vamos a encontrar el botón que nos permite revisar lo que la parte de ortografía y parámetros del texto entre otras opciones toda esa pestaña superior que tiene múltiples opciones en excel y word es lo que se conoce como ribbons y permite que el usuario puede encontrar de forma organizada y de forma rápida lo que necesita para poder ajustar su texto bien cuando hablamos de cables también aparece el término ribbons pero porque aparece en el mundo de los cables bueno teniendo presente que cuando hablamos de excel de word y de litografías los ribbons representan una cinta es decir algo plano y largo en cables sucede lo mismo se llama ribbons a unos cables chatos que a su vez están compuestos por múltiples cables y que suelen utilizarse para conectar dispositivos como periféricos en este caso los periféricos más comunes que se conectan son impresoras ok entonces si un técnico te dicen que se ha dañado el ribbons de tu impresora se está refiriendo a que muy probablemente se haya dañado el cable ok obviamente digo probablemente porque hay impresoras que tienen ribbons que representan lo que es la impresión térmica ya vimos un poquito de eso así que hay que preguntarle bien al técnico a qué se refiere o esperar a que nos muestre la pieza bien ahora qué significa ribbons en español bueno básicamente significa cinta azul pero también hace referencia a alta calidad en el mundo publicitario también vamos a encontrar los ribbons que son aquellas pancartas o cenefas que son larguitas al final son como unas cintas publicitarias también ok bien y ya para culminar quería comentarte que una de las grandes cosas que mejoró office fue el uso del ribbons en la parte superior de la interfaz gráfica esto se acuñó en 2007 y representó un éxito para que los usuarios pudieran trabajar más cómodamente a nivel de word y etc ahora que saben esto regálenos un like suscribanse al canal de youtube y en la campanita de notificaciones nos vemos